. Muy mala conductora, no deja. Pamela David recibió fuertes críticas en las redes. . Ella es la conductora de uno de los programas más vistos del Canal América. Fue modelo, tiene una belleza inigualable y es la líder del ciclo Pamela La Tarde. . Ayer dialogó con Fernando Burlando y la estrategia televisiva tuvo gran repercusión y alcanzó 2.8 puntos de rating. . A pesar del éxito en el índice de audiencia, Pamela David fue duramente criticada. . . El letrado eligió al medio televisivo para explicar los motivos por los que no defendió a Juan D'Artes, pero eso no fue todo. . . . . . . . . . Salir de este foco de críticas y noticias le hizo bien. . 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 Casi sobre el final, negó las versiones que sostienen que el protagonista de Patito Feo esté trabajando en el exterior. . . . . . Que yo tenga conocimiento, no. Que yo tenga conocimiento, no. Programa para criticar a Pamela. Genial burlando. Insoportable la conductora poniéndose en jueza. Eso es conductora, no juez. Que bajo nivel ese programa, que mina mal educada, muy mal educada la conductora no deja hablar. No está ahí por lo que estudió, está ahí porque es la señora del dueño del canal y que programa de ignorantes por Dios. Todos acahuetes del colectivo abortero. La conductora una vergüenza. ¿Qué pasa si mañana salen a denunciar al marido, que es muy mujeriego? ¿Y lo condenan sin juicio? Fueron algunos de los lapidarios comentarios que recibió la conductora. Ella es la conductora de uno de los programas más vistos del canal América. Fue modelo, tiene una belleza inigualable y es la líder del ciclo Pamela a la tarde. Ayer diálogo con Fernando burlando y la estrategia televisiva tuvo gran repercusión y alcanzó 2.8 puntos de rating. A pesar del éxito en el índice de audiencia, Pamela David fue duramente criticada. El letrado eligió al medio televisivo para explicar los motivos por los que no defendió a Juan D'Artes, pero eso no fue todo. Burlando se animó a relatar un pensamiento que generó un gran debate en el programa y en las redes, hoy le creó a D'Artes, declaró el abogado y marcó su postura en relación al caso de abuso y violación que denunció Thelma Farrin. Como si fuera poco, Fernando fue por más, mencionó que habló con el actor y dio detalles de la vida de Juan en el país vecino. Me parece que estaba un poco más animado. Salir de este foco de críticas y noticias le hizo bien. Hablé temprano con él, manifestó y más tarde habló de los supuestos escraches que recibió el acusado. Es tan grande Brasil y es tan desconocido D'Artes ya que no sé si la mecánica de escrache va a generar algo en él. Yo no tenía ni idea. Es tan grande Brasil y él no es conocido allá, dijo. Casi sobre el final, negó las versiones que sostienen que el protagonista de Patito Feo esté trabajando en el exterior. No creo que esté trabajando. Que yo tenga conocimiento, no. Sin embargo, las declaraciones del abogado de Famosos no fueron sencillas, ya que la conductora del programa interrumpió la nota en varias ocasiones y emitió su postura y opinión sobre el hecho. Lo sucedido fue captado por los cibernautas y aprovecharon la cuenta oficial del programa para criticar a Pamela. Genial burlando. Insoportable la conductora poniéndose en jueza. Eso es de conductora, no juez. Qué bajo nivel ese programa, que mina mal educada, muy mal educada la conductora no deja hablar. No está ahí por lo que estudió, está ahí porque es la señora del dueño del canal y que programa de ignorantes por Dios. Todos acahuetes del colectivo abortero. La conductora una vergüenza. ¿Qué pasa si mañana salen a denunciar al marido, que es muy mujeriego? ¿Y lo condenan sin juicio? Fueron algunos de los lapidarios comentarios que recibió la conductora. Ella es la conductora de uno de los programas más vistos del Canal América. Fue modelo, tiene una belleza inigualable y es la líder del ciclo Pamela a la tarde. Ayer diálogo con Fernando burlando y la estrategia televisiva tuvo gran repercusión y alcanzó 2.8 puntos de rating. A pesar del éxito en el índice de audiencia, Pamela David fue duramente criticada. El letrado eligió al medio televisivo para explicar los motivos por los que no defendió a Juan D'Artes, pero eso no fue todo. Burlando se animó a relatar un pensamiento que generó un gran debate en el programa y en las redes, hoy le creó a D'Artes, declaró el abogado y marcó su postura en relación al caso de abuso y violación que denunció Thelma Fardin. Como si fuera poco, Fernando fue por más, mencionó que habló con el actor y dio detalles de la vida de Juan en el país vecino. Me parece que estaba un poco más animado. Salir de este foco de críticas y noticias le hizo bien. Hablé temprano con él, manifestó y más tarde habló de los supuestos escrachos que recibió el acusado. Es tan grande Brasil y es tan desconocido de Arteza ya que no sé si la mecánica de scratch va a generar algo en él. Yo no tenía ni idea. Es tan grande Brasil y él no es conocido allá, dijo. Casi sobre el final, negó las versiones que sostienen que el protagonista de Patito Feo esté trabajando en el exterior. No creo que esté trabajando. Que yo tenga conocimiento, no. ¿Qué es el abogado de Famosos? ¿Qué es el abogado de Famosos? ¿Qué es el abogado de Famosos? Lo sucedido fue captado por los cibernautas y aprovecharon la cuenta oficial del programa para criticar a Pamela. ¿Qué es la señora del día? ¿Qué es la señora del día? ¿Y lo condenan sin juicio? Fueron algunos de los lapidarios comentarios que recibió la conductora.